Entonces no existe el traidor. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Las tentaciones siempre están Vendrán las pruebas y problemas Siempre, Señor, te alabaré Ya no llores, querido hermano Tus problemas pasarán Solo recuerde, no te estás solo Cerra de ti está Jesús Mi querido hermano, cante conmigo Olvida tus problemas, cante al Señor Mi querido hermano, cante conmigo Olvida tus problemas, cante al Señor Hermanos y hermanas Siempre pasan las dificultades en nuestros vidas Así que no hay que temer Porque el Señor está con nosotros Corro, la iglesia universal Les anima, anima, anima Las tentaciones siempre están Vendrán las pruebas y problemas Siempre, Señor, te alabaré Ya no llores, querido hermano Tus problemas